Muy buenas familia Hortibanera y bienvenidos un día más al canal. Como habéis podido leer en el título del vídeo, hoy veremos cómo plantar esparragueras correctamente en el huerto y también os daré mis mejores consejos para que este cultivo sea todo un éxito. Sin más dilación, ¡empezamos! El espárrago se puede plantar o bien desde semilla o por garras, que son estos grupos de raíces tan raros y un poco alienígenas que tenemos aquí delante. La principal diferencia entre cultivarlo de semilla o garra es la velocidad de producción, siendo la semilla uno o dos años más lenta. Las garras las podéis adquirir en cualquier vivero o centro especializado en plantas agrícolas y para cultivarlas, como es obvio, necesitaremos comprar las garras, que yo tengo este grupo de aquí, que creo que van ocho si no me equivoco, un cubo con agua reposada, agua de lluvia o de estanque, como es mi caso, un buen puñado de paja, un puñado de compost, el cual mezclaremos con arena y perlita. En caso de no tener perlita, no pasa nada, añadimos un puñado más de arena y listo. Una azada y un metro. El primer paso antes de plantarlas es hidratarlas. Para ello las meteremos en el cubo con agua y esperaremos una media hora. Esto es de vital importancia porque vienen muy secas, que es como tienen que venir para que estén bien conservadas, pero ellas van a hinchar sus raíces, van a aumentar sus reservas de agua y con esto vamos a lograr que broten prácticamente todas. Voy a hidratarlas y ahora seguimos. Mientras las garras terminan de hidratarse, voy a aprovechar y voy a ir preparando la zanja donde las cultivaremos. El lugar que escojáis para plantar espárragos tiene que ser un sitio soleado, como este de aquí por ejemplo, y que esté libre de paso, que no vayamos a estar pisándolo constantemente. Tened en cuenta que con las esparragueras vamos a convivir muchos años, hay incluso esparragueras que han durado más de 12 años, y debemos escoger un sitio definitivo. Este de aquí concretamente separa el bosque de alimentos con la huerta, así que me viene genial, porque aquí nunca he cultivado nada y tenía esta zona muerta. Voy a preparar una zanja con una profundidad de unos 40 centímetros más o menos, la labramos muy bien, ya que al espárrago le gusta el terreno suelto, y enseguida continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez tenemos la zanja lista, pasaremos a rellenar el fondo con una capa que se conoce como la cama. Esto es una capa de unos 10 centímetros aproximadamente, donde tenemos que aportar el compost que os he enseñado antes, mezclado con la paja. Con esto lograremos que los espárragos crezcan estupendamente. Voy a distribuir una capa lo más uniforme posible, intentando crear eso, que no pase de unos 10 centímetros, y ahora os cuento más cositas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando tengamos la cama lista, que como habéis podido ver es algo súper sencillo, realmente no tiene ningún misterio, pasaremos a colocar las garras. Para esto tengo que deciros algo muy importante, que sé que a muchos os puede parecer una tontería, pero es de vital importancia para el correcto crecimiento de nuestros espárragos, y es que la posición de la planta tiene que ser ésta, ¿vale? Con esta parte donde brotará hacia arriba, las raíces hacia abajo y extendidas, muy importante. La distancia a la que las colocaremos tiene que ser de unos 50 o 40 centímetros, más o menos, y a la hora de enterrarlas, tener cuidado, no seáis bestias, porque las raíces se pueden partir con cierta facilidad. Así que utilizaremos la tierra que hemos sacado de la zanja, y como opcional podéis mejorarla con compost, que es lo que voy a hacer yo, para que las plantas crezcan aún mejor. Voy a colocarlas para que lo veáis todo paso a paso, y ahora seguimos. ¡Gracias! Bueno familia, el sol se está comenzando a marchar, y me estoy quedando sin luz, así que vamos a ir terminando el vídeo. No sin antes daros unos consejos muy importantes. Deciros que el espárrago necesita un drenaje estupendo, por eso lo hemos mezclado la arena y la perlita, y por otro lado, que habéis visto que he hecho un riego muy abundante, esto es totalmente necesario, pese a que hemos hidratado las garras, es necesario para evitar bolsas de aire dentro de la tierra, ¿vale? Y así que las raíces se agarren mucho mejor. Por otro lado, también deciros que si aparecen hierbas competidoras, sería aconsejable ir quitándolas. Y también un truco o consejo sería marcar la zona, con un palo, una piedra o lo que tengáis, para no pisar por aquí. Muy importante, si compactamos el suelo, las raíces no se van a desarrollar bien y las plantas no saldrán. Por último, el último consejo que quiero daros, es que el primer año no toquéis ningún espárrago. Dejarlo que la planta crezca, coja energías y se fortalezca. Así el siguiente año tendremos una cosecha estupenda. Si tenéis cualquier duda, me la dejáis en los comentarios. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te animo a suscribirte y unirte a la familia Hortibanera. Y lo que siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo.